Hora Intermedia Tercia, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh, Santo Espíritu, que con el Padre y el Hijo eres un solo Dios eterno, dígnate ya, bajar hasta nosotros y entrar y derramarte en nuestros pechos. Que la mente, la lengua y el sentido den testimonio de tu nombre excelso y que las llamas del amor despunten y que al prójimo abracen con su fuego. Escúchame, oh Padre piadosísimo, y haz que se cumpla nuestro buen deseo, tú que reinas sin tiempo con tu Hijo Jesucristo y el Santo Paracleto. Amén. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió, líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora, que te va a dar o a mandar Dios lengua traidora, flechas de arquero afiladas con ascoas de retama. Ay, de mí desterrado en Mazac, acampado en Kadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Lectura tomada de la primera carta de Pedro. Tras un breve padecer, el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Señor lo revistió con un manto de gloria y puso sobre su cabeza la corona de vencedor. Oremos, concédenos, Señor, imitar las virtudes de San Esteban, cuya entrada en la gloria celebramos. Y así como él supo rogar por sus mismos perseguidores, sepamos nosotros amar a nuestros enemigos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.